El personaje más misterioso de mi canal Muchos creían que el personaje más misterioso de mi canal era NOBODY, aunque no es cierto. En realidad es peringoso y el oculta varias cosas. Ah, no voy a dar muchas explicaciones, es una explicación muy corta. Solo date una idea de cómo rayos peringoso puede masticar la comida sin cerrar la boca y si no tiene dientes. O sea, date una idea. Detrás de esa carita inocente hay algo que ocultar.